y hoy ahorrate la vuelta al malecón de puerto progreso aquí en yucatán pues qué crees estamos aquí mega contentos scarlett y yo que ya vi que se quiere echar a caminar pero no me voy a detener aquí tantito porque resulta que dijimos oye pues ya conocen puerto progreso lo venimos a presentar en alguna ocasión fue nuestro primer vídeo tal vez nos escuchamos como que pero ahorita te vas echar una caminata con nosotros por el malecón de puerto progreso desde aquí donde está el letrerito de el muelle más largo del mundo que está aquí en yucatán hasta las letritas de por allá adelante ok scarlett por favor compártenos las instrucciones de este vídeo ok recuerda bueno este es un vídeo 360 entonces qué significa que puedes tomar tu celular y moverlo o puedes girarlo con el dedo o si estás en tu computadora pues puedes con el mouse girar y ver hacia todo alrededor pues para que tú puedas ver que estamos viendo nosotros y también lo que nosotros de repente pues no vemos porque vamos caminando va además este es un vídeo en 4k entonces súbele a toda la resolución para que no te pierdas ningún detalle perfectísimo scarlett pues vamos a empezar a caminar y ahora notarás que estamos bien sombrereados bien con lentes porque porque hace calorcito estamos a primero de junio así es y hace un calor sabrosón así es y me mete te voy a decir que estamos son las 2 36 de la tarde y estamos a 32 grados que se sienten que muy buenos 37 graditos así es la sensación térmica pero te voy a decir que la sensación aquí en progreso aquí en el malecón que tienes la brisa del mar y el airecito es completamente diferente exactamente entonces cara mira aquí lo primero que tienes que saber es que este malecón fue restaurado fue modificado para que no pasen los carros para que ya la gente pueda caminar hace como fue en pandemia exactamente antes de pandemia si tú viniste a progreso y visitaste acá antes del 2020 podrías decir oye pero esa avenida pasaban carros y ahora que van david 10 car caminando qué onda bueno pues efectivamente antes del 2020 se podía pasar en carro por aquí después durante la pandemia pues se aprovecharon y estaban haciendo la remodelación ya estaba el proyecto pero pues bueno pudieron avanzar un poquito más rápido y entonces ya cerraron este paso para los carros pero todas las personas podemos andar aquí caminando o en bici o en patines o por ejemplo cuando traes vienes en familia y traes a los chiquitos que con su triciclo o la carriola o así pues para que puedas andar fácilmente sobre lo que es todo el malecón está mega bonito la verdad es que les quedó muy coqueto el viento está poderoso espero se escuche bien nuestra voz y si no pues bueno ahí le vamos a inventar algún audio espero se escuche bien pero que te digo que cuando nosotros vimos scarlett y yo vimos el tiempo cuando estuvieron trabajando aquí las personas que estaban echándole echándole trabajo a esto pues dejaron un diseño muy bonito y son como unas ondas puede puede andar la gente como comentaba este scarlett en patines en bicicleta naturalmente ahorita por la hora pues no están todos echándole a los patines y a la bicicleta ni nada es pero tempranito sí y en la tarde cuando ya va a caer el sol también exactamente scarlett o yo a veces venimos un 6 de la mañana 7 de la mañana algunos domingos nos llegamos a venir y se pone bien padre la gente por aquí anda bien contenta echando una trotada una patinada en bicicleta y mira que es un lugar muy 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 cómodo así es exactamente bueno pues porque te quisimos traer a esta hora de la tarde y no muy tempranito que pues podríamos decir ah bueno pues ya se me lo solicito y caminamos no pues queremos que vieras cómo se ve el malecón de día con gente movido con puestitos mira qué chido con la vida misma sucediendo es decir que ya veas los restaurantes abiertos los locales también que estén abiertos oye los puestitos como dice habito tenemos aquí alrededor para que tú veas qué sucede cómo está un día normal un sábado típico de del año pues que vas a encontrar por acá y también para que veas cómo se ve el mar porque luego nos preguntan oye y el mar es como el de veracruz o el mar es como el de cancún o también nos han preguntado como el de nayarit no pues no aquí el mar es muy peculiar tiene su colorcito hay personas que nos encanta y personas que no les encanta tanto pero es un es un mar muy bonito así es y también la otra que nos preguntan oye y qué tanto hay de playa hay tramo de playa no hay tramo de playa bueno pues para que tú puedas ver te invito a que volvamos a acercarnos tantito para la orilla scarlet me parece sabemos que aquí las ahorradas de vuelta son verdaderas ahorradas de vuelta entonces te invitamos a que vas con nosotros ya que nosotros estamos caminando bueno pues alcanza a ver perfectamente mira nada más simba eso algún día va a ser tuyo no mira qué bonito se ve y ahorita le seguimos al final vamos a cerrar el vídeo y acercándonos al mar pero por lo pronto vamos de este lado scarlet te toca que ya se me engarrotó la mano así es aquí vamos entonces bueno pues ahora yo te voy a dirigir yo te voy a guiar así que si de repente se marea esto ah no no es cierto pues scarlet fui yo fui yo entonces bueno scarlet que encontramos por aquí vamos a que encontramos exacto ahora sí te vamos a decir que hay que vemos aquí en en progreso que te encuentras ok pues bueno tenemos un montón de oferta de restaurantes eso está muy chido también llegas a encontrar hacia adentro aquí hacia la parte del pueblo este renta de habitación en hotel en casa airbnb todo esto pero si tú estás en mérida vamos a pensar que tú es ok es que yo quiero comprar por allá y uno de los puntos más típicos que llegamos a mencionar es tú puedes estar en la playa muy cerca así es progreso es la playa más cercana a mérida y de la que más oferta tiene entonces bueno puedes venir de literal a progreso a echar una nadadita a venir al restaurante si quieres venir en el plan de hoy vengo con la familia y únicamente me quiero meter a nadar te metes a nadar no hay ningún problema la playa es pública nadie te perturba me te dice nada de que hoy aquí no te puedes poner si puedes a mí está bien padre un señor tocando unos caracolzotes yo nunca podía hacer eso me llama la atención aquí un restaurante muy rico aquí vamos pasando y entonces qué vas a ver bueno del lado de mi lado derecho vas a ver varios restaurantes y hay diferente oferta gastronómica muchos o la mayoría yo podría decir que casi todos tienen mariscos entonces si tú estás buscando mariscos pues casi todos tienen la oferta de mariscos otros y también te ofrecen además de carnes este pues de mariscos se ofrecen carnes rojas y carnes blancas para que tú pues puedas degustar sí sí soy a mí los mariscos no son lo mío que quieres pollo quieres carne de res carne de puerco si la vas a encontrar adelante exactamente aquí hay y bueno también vas a encontrar los típicos puestos de marquesita si a ti te gustan o si nunca las has probado invitamos a que las pruebes es una experiencia yo las probé y tengo mi variante de marquesitas que sí me gusta entonces la verdad es que son típicas de aquí y a las personas les gusta como un buen postre así es entonces bueno un montón de restaurantes y que si quieres venir a echar si hay personas que les gusta venir a echar la cerveza aquí en los restaurantes y yo a mí me encanta venir a un restaurante que vamos a ver aquí más adelante ya bien cerquita porque ves el mar este mar ojalá y se alcanza a ver el color es precioso la tranquilidad es un mar este muy espacioso como notarás tenemos espacio de playa bastante espacio de playa tanto para adentro como para lo que es el el malecón completo entonces es una vista increíble muy bonita tranquilizante te metes al mar escalete yo tenemos una silla y una sombrilla nos echamos un volado y uno se sienta y el otro le aplaude no este nos sentamos ahí en la vamos a la sillita vamos al mar todo chido y a veces nos venimos a los restaurantes pero que te digo que tienes un muy buen espacio bastante bastante amplio aquí tenemos una rica paletería gracias tenemos unas ricas paletas sabrosonas y aquí adelante mira tenemos hoteles un hotel son hoteles que vas a ver aquí como vas a encontrar los hoteles aquí que están sobre el malecón esto es bien importante como puedes ver si levantas tu cámara pues es un hotel de pocos pisos para la derecha a la derecha son tres pisos hacia arriba entonces qué pasa que los hoteles que vas a ver aquí en entonces como puedes observar bueno pues los hoteles que vas a encontrar aquí en el malecón son de pocos pisos pero bueno la verdad es que que tienen y que puedes gozar agua de coco también perdón que te interrumpa y ahorita tenemos que hablar de eso ok y este pues si te quieres venir a quedar que crees que vas a tener una vista al mar espectacular perfecto pues bueno aquí es un lugar que nos encanta venir es carlet a mí ahí se llaman los mariscos de chichi restaurante vamos a caminarles car es un restaurante muy muy rico si está la cervecita si está todo pero venden un pulpo a las brasas de poca así que te digo que cuando vengas y si te gusta el pulpo ven y pruébalo y nos lo vas a agradecer muchísimo porque está muy rico te atienden muy bien también y te venden unas aguas y bebidas con una paleta de hielo adentro que está súper sabroso todo fresco además porque pues luego si andas caminando así como nosotros ahorita pues claro que si te da un poquito de calor y se te antoja el agüita fresca o si eres más de cervecita pues también están las cervezas entonces pues la verdad es que todo para que te pueda refrescar un rato y como puedes ver seguimos avanzando y me vas a preguntar oye ok del lado derecho hay oferta de mi lado derecho hay oferta gastronómica hay muchos restaurantes pero del lado izquierdo ves muchas palapitas y que hay ahí bueno algunas palapas son de las atienden los restauranteros de que tenemos de este lado y ellos llevan pues te tienes ahí tu mesa y te llevan tu alimento porque si te gusta comer en la playa y estar ahí te metes al mar y regresas y picas un bocado y así bueno pues también puedes hacerlo perfectísimo es que y hay otras que las que te rentan hay personas que te rentan la palapa no es caro la última vez que preguntamos anda como por 300 pesos mucho tiempo entonces bueno también te la puedes pasar chido y en la en la palapa hay lugares donde también te rentan las sombrillas hay personas que te llevan la comida entonces que te digo que pues bueno si no eres como escaletillo que te quieres comprar tu sombrilla y dices aquí me acomodo yo también hay palapas y te la puedes pasar muy chido también y también tenemos de esas este como como tipo casitas que tienen camitas para que tú te puedas recostar un rato y también pasártela muy bien mira acá tenemos otro otras suites estas también son es otro hotel y lo que notas pues igual son tres niveles nada más para que te la puedas este pues para que puedas tener una buena vista ok seguimos avanzando vas a decir oye escar tú me dijiste que por ahí ya no pasaba ningún carro pero acabamos de ver que pasó una patrulla bueno tienes que saber que las patrullas eso sí pasan porque están vigilando constantemente que pues no que se mantenga el orden que se mantenga la calma que si sigue el ambiente familiar que te la puedas pasar muy bien eso garantiza que cuando tú vengas te la puedas pasar muy bien que no haya gente alocada tomando haciendo desastre vale que pues bueno al final en una playa pues siempre se puede prestar a que la gente se ponga loca verdad entonces las patrullas están vigilando eso es muy bueno porque aquí se mantiene el orden y aquí tenemos más restaurantes más restaurantes y aquí tenemos un futuro desarrollo ajá una torre otra torre de departamentos ajá una torre vertical de departamentos muy bien y vamos avanzando igual también va a tener su vista al mar y aquí vamos avanzando y por si te preguntas es carlet david tienen departamentos de aquí no los tenemos ya los checamos no nos encantaron que te digo tal cual entonces pero bueno para que veas que también veas que además de que progreso pues tiene oferta gastronómica y tiene para habitaciones para que te puedas quedar es un es un puerto que está que continúa en crecimiento no es como que muy grandísimo porque es un pueblo sí sé que es un puerto pero es un pueblo en el puerto que está creciendo y está creciendo ya lleva varios años es el puerto principal aquí en yucatán entonces también tenemos el muelle más largo a ver me va que escale ya también se le engarró toda la mano ahora me toca a mí perdón estabas terminando escala adelante sí bueno que aquí tenemos el muelle más largo del mundo y muchas veces preguntan oye el muelle está por allá allá donde empezamos entonces preguntan oye y por qué es el muelle más largo porque a la gente en yucatán al gobierno se le ocurrió que querían romper el récord guinez que por cierto si ya lo rompieron este pero para nada más así porque dijeron vamos a romper el récord no la verdad es que como puedes notar pues el mar es clarito se ve aquí clarito y más al fondo se ve un poco más oscuro qué quiere decir esto que el mar es poco profundo entonces como es poco profundo pues necesitan que el muelle sea muy largo para que los barcos puedan llegar sin ningún problema y no se atoren exactamente bueno y ahorita estamos llegando a algo que se inauguró hace como año y medio como año y medio el museo del meteorito no hemos entrado dicen que está coqueto está bonito está nuevecito y pues bueno hace alusión al meteorito que se piensa que aniquiló a los dinosaurios hace millones de años y que fue aquí adelantito en la zona de Chicxulub y entonces aprovechemos escales para ubicar a las personas para dónde está Chicxulub que tenemos para las playas de aquel lado ok literal para la zona oriente y para la zona poniente el norte está hacia la izquierda y el sur está hacia nuestra derecha si digamos que ahorita estaríamos en el punto pues el norte porque tenemos estamos en el mar entonces hacia la izquierda es el norte hacia la derecha es el sur hacia nuestro frente es el oriente y hacia la parte de atrás es el poniente entonces las playas que están hacia el oriente está aquí no las voy a decir no las sé súper en orden pero está aquí estamos en progreso la siguiente playa es Chicxulub las siguen para allá San Benito San Bruno Guaymitún Telchac San Crisanto Chavita Río Lagarto está para allá también Chilam de Bravo todas esas están para allá están para qué lado exactamente para el oriente y ahora para el poniente tenemos más playas tenemos más playa hacia acá tenemos Yucalpetén Chelem Chuburna entonces bueno y un poquito más allá que no puedes llegar por la misma carretera está Cizal y este Celestún para allá eso ya se la sabe mucho mejor que yo ok entonces estamos aquí ubicados mira ahorita hay bandera amarilla dícese que hay que meterse con mucho cuidado por acá así es porque pues hay viento bastante fuertecito exactamente pero se agradece la verdad es que el viento así de fresco se súper agradece con este calorcín exactamente y ahorita nos está cayendo la arena un poquito poderoso así es porque está la arena literal con el viento nos da nuestro arenazo pero pues bueno todo bien y tranquilo ok aquí al lado derecho tenemos un restaurante para allá que nos encanta Scarlett y a mí bueno a nuestras chamacas y a familia venir por acá se llama Almadía muy rico también una vista increíble la arquitectura me gusta es este el estilo súper relajado te atienden muy bien la comida muy sabrosa Scarlett a ti que te encanta de aquí me encanta el pan francés que le ponen frutita las tostadas francesas muy ricas y los huevos motuleños están mega mega ricos por acá así es entonces bueno tampoco por qué te estamos presentando nosotros esas opciones porque son las que ya probamos ya conocemos pero hay más hay más hay muchas si a ti te gusta probar cualquier otra adelante también qué pasa con este tipo de pues en general la mayoría de los restaurantes que están aquí en el malecón tienen una muy bonita vista porque la mayoría están un poquito altos para que tú puedas gozar de la vista del mar a todos nos gusta a mi papá le encanta ajá le encanta venía a comer y ver el mar cuando nos viene a visitar exactísimo aquí tenemos otro restaurante Viña del Mar anteriormente veníamos aquí te atienden bien cambiamos de lugar pero te atienden bien está está rico también ok perfecto y adivina ya estamos llegando al final viene el último restaurante que queremos conocer ya te platicaremos cómo está aquí la casa del pastel no tiene muchísimo que lo abrieran yo creo que sea como un año Scarlett como un año más o menos se ve lindo mira la arquitectura seguramente está en una casa de playa de alguien de por acá pero ahorita ya es un restaurante muy coquetón entonces bueno aquí es el último acá tenemos otro que es el Hawái el Hawái tampoco hemos venido por ahí y estamos en las letritas de Progreso nos vamos a dar la vuelta aquí para que veas cómo está y vamos a terminar este viaje para ti en la mera playa de Puerto Progreso que yo tengo que tocar con mis piecillos el mar para ver cómo está la temperatura y platicártelo si es este el Hawái es un como club de playa no es como tal un club de playa pero bueno ellos te ofrecen la comida en el mar tienen regaderas tienen sanitarios para que tú te puedas si te metes al mar después te puedas regresar te puedas asear y ya te puedas ir limpio a tu casa si es lo que a ti te encanta y mira qué bonitas letritas los flamingos toda la felicidad pasamos por acá aquí Scar ya nos ha tocado grabar algunos videos sí la verdad es que sí y nos metemos por aquí nos vemos para adelante me parece perfecto por allá por aquí sí sí se puede listo y allá vamos allá vamos contra viento y marea contra viento y marea listo ya estamos llegando a la playa muy bien te toca detener el sombrero te está atacando me ataca pero no importa aquí estoy mira nada más vamos a tocar este mar tan rico y tan bello que se ve hoy como te decimos hay bastante viento entonces está un poquito más fuerte el oleaje bueno para que lo disfrutes ahí va David ah que riquísimo está está fresco está tibiecito muy rico que te digo que es algo que hay que probar así es exactamente entonces pues bueno ya te presentamos el malecón de Puerto Progreso si quieres ver el muelle gira tu cámara hacia mi izquierda y vas a ver todo el muelle allá a lo largo y por ahí se pierde entre la bruma yo creo que no se va a ver mucho pero si se alcanza a ver un cachito de lo que es el muelle de por allá pues bueno esperamos te haya gustado un montón este video ya conoces la oferta ya conoces el malecón ya sabes de qué trata cuando pienses en que compres un terreno por acá por Yucatán por la zona de Mérida Chichulú que está muy cerquita también perdón que te digan que está cerca de Progreso o que la playa más cercana es Progreso pues ya la conoces todo lo que te venden en el corredor residencial primero que es la carretera de Puerto Progreso ahí vas a poder llegar aquí súper mega rápido y los de Chichulú pues también vas a poder llegar aquí muy rápido porque Chichulú está aquí a unos 10 minutos 10 minutos más o menos es más si tú te fueras caminando por esta orilla de playa llegas a Chichulú cosa que nunca hemos hecho porque está larguito pero pues bueno se podría ok pues bueno espero que te haya gustado un montón este video que te la pases muy bien nos vemos en el próximo video hasta luego bye bye